Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fadoa David, les dejo mi comentario. 42 días después del triunfo de Joe Biden, finalmente y al no quedarle de otra, AMLO lo reconoce y lo felicita a través de una muy poco diplomática carta enviada por el bombero Marcelo Ebrard. La relación México-Estados Unidos no se encuentra nada bien, y dudo que el bombero Marcelo pueda apagar el fuego que se viene. Les explico. El todavía fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, expresó su preocupación ante la ley reciente de seguridad nacional que se aprobó en el Senado de la República. En el documento advirtió que dicha legislación que limita las actividades de agentes extranjeros en México volvería más difícil la cooperación bilateral y beneficiaría a las organizaciones criminales. El gobierno de Estados Unidos entiende que la norma de Bancico favorece el lavado de activos ilegales en México, proyecto que desde la óptica de Washington se complementa con la reducción de atribuciones para los agentes estadounidenses que operan en México. De manera diplomática pero clara, el gobierno de Estados Unidos está pintando su raya y señalando que no se cooperaría con el gobierno mexicano en el futuro. Este choque no es solamente con la administración saliente de Donald Trump, es algo de carácter institucional que va a permanecer en la nueva administración de Joe Biden. En el mismo contexto, el senador republicano estadounidense Ted Cruz acusó ayer al gobierno de México de socavar la relación de seguridad y aplicación de la ley con Estados Unidos, en una carta que publicó en su página del Senado y en su cuenta de Twitter. Señaló que pedir la extradición del exsecretario de Seguridad Pública Génaro García Luna y la iniciativa de limitar las operaciones de la DEA en territorio mexicano entorpece los esfuerzos estadounidenses para combatir al narcotráfico y amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Llamó a Pompeo y a Barr a luchar contra la intransigencia de México y revaluar su relación con el vecino país, mientras que en México la renuncia de la embajadora Marta Bárcena le cayó como anillo al dedo a Marcelo Ebrard, pero no a López Obrador, quien nombra en Fast Track al secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. Sin ser un miembro del cuerpo diplomático mexicano, parece ser que a López Obrador poco le importa nuestro mayor socio comercial, a AMLO solo le importó consentir a su amigo y empresario estrella, Ricardo Salinas Pliego. Recordemos que Esteban Moctezuma fue empleado y mano derecha de Grupo Salinas en la pasada administración. En fin, muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo de atención directa, arroba fadoadavid.com, Twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com y mi canal de YouTube fadoadavid. Hasta luego.